Música Florencia Marcasoli, Mario Sarr, Vanina y Silvina, Escudero, Claudia, Tiardone, Fabián, Gianola, Alejandro, Páquer, Esteban, Maurice, Fátima, Florez, Barbie, Silenzi, Las Hermanas, Escudero, Tamara, Gala, Esteban, Moraes y Flor Marcasoli. El evento brindó diferentes atracciones Estefano de Gregorio fue elegido para hacer un cambio de look por los estilistas Vanina, Escudero, Claudia, Tiardone, Roberto, Bernucci, Fátima, Florez, Gabriel, Bernucci, Fabián, Gianola, Silvina, Escudero y Bárbara, Silenzi, Vanina, Escudero, Roberto, Bernucci, Fátima, Florez, Gabriel, Bernucci y Silvina, Escudero, Flor Marcasoli, Estefano de Gregorio y Barbie Silenzi el cierre del evento con todos los participantes arriba del escenario Sebastián Boldrini el secretario de turismo y deportes de Villa Carlos Paz recibió una distinción al finalizar el evento Esteban Aviles el intendente de la ¡Gracias! Uhm You 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 ¡Suscríbete al canal!